Este es un avance informativo de la red de Altamira. El gobernador electo por Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tomará posesión este próximo sábado, 1 de octubre, en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Pero antes, el viernes 30 de septiembre, va a presentar a quienes serán los que formen su gabinete de gobierno. La noticia la dará en el Salón Imperial del Hotel Posada de Tampico, a las 11 de la mañana. En otra información, la Comisión Nacional de Justicia, partidaria del PRI, determinó retirar sus derechos partidistas a siete militantes, entre ellos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Además de Duarte, van incluidos en el mismo paquete Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Charamanzur, Arturo Bermúdez, Israel Ramos y Daniel Cordero. En Tamaulipas, apruebe el Congreso de Tamaulipas la nueva ley orgánica de la Administración Pública, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre. La nueva ley, propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN, establece la creación de la jefatura de la oficina del gobernador. También se replantean las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno para otorgarle a sus actividades mayor presencia jurídica frente a las demás dependencias. Además, se crea la Secretaría de Turismo y la de Pesca y Acuacultura, con el propósito de construir y generar mayores fuentes de empleo, inversión y un mayor desarrollo económico y comercial para el Estado. Para la red de Altamira, informó Miguel García. ¡Gracias!